Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y aquí vamos a jugar con nuestra amiguita Sivir Una Sivir que sí que es verdad que en solo Q No se ve casi nada prácticamente Pero que a nivel competitivo es un personaje Que es muy counter de esto, de lo que vamos a ver De una Tristana La verdad es que va, funciona Más o menos bien Y estoy jugando aquí con un amiguito en Premade Que es un youtuber, no es de League of Legends Y también ahora está en Clash Royale Que es nada más y nada menos que Play Experience Se ha cambiado el de este, dejaré su canal y su Twitter en la descripción Por si queréis echarle un vistazo, sube cosas de Pokémon Y para mí es el mejor Pokétuber del mundo mundial Y ahora también está dándole al Clash Royale Y le deseamos mucha suerte Pero también está aquí en el League of Legends Y vamos a disfrutarlo de Zuthresk Ya que es su main y tal Se le ha puesto súper agresivo con Thunderlord y Ignite Así que vamos a ver que tal Si le ponemos cañita a ese Rakan con el Con el Hablamientos Y la Tristana La verdad es que va a estar complicado, vale Va a estar complicado Si se pone Tristana por delante vamos a sufrir Pero si no, si yo me pongo por delante Ya va a sufrir un poco Ya que si lo hago más o menos bien con este escudo Me voy a mitigar el daño entero de esa E Y yo creo que podemos tener alguna opción de ganar, ¿no? Vamos a involucrar W de primeras Para intentar, pues, pokear lo máximo Va a empezar por Red, ¿no? O sea I think that Vamos a pusearle para subir de nivel antes Vale Vale Toma Rakan Oh, Dios, no me jodas, tío He perdido un minio Oh, el ganchito Moreno Wow Que súper squishy ese Rakan, ¿no? Ese Rakan Lo más squishy que he visto, eh Wow Tiene que llevar unas runas Muy feas De llanas o de cacas De esas, tío De fucking Ardent Player La... ¡Hola! ¡Qué falso, chaval! ¡Oops! Vale Uff Uff Ahí... Ahí... Ese trade no me ha salido nada bien No me ha salido nada bien Porque Rakan está débil Pero Rakan se va a empezar a curar Yo sí le saco... Eh... Le saco cositas a Tristana Pero... ¡Nice! Rek'Sai ¡Nice! Se han cargado a Warwick Vale Perfecto Muy buena noticia esa gente Muy buena noticia esa No tengo mana, hermano Es que no tengo nivel 3, tío Necesito el nivel 3 Para... Para poder tener el escudo Recuperamos mana y cosas de esas Y... No sé A partir del 3 A partir del 3 Ahí... Los tradeos Oh, el farmeo, loco What the fuck Es que lo que necesito es ese 3 Ese 3 lo necesito ya ¡Dámelo! ¡Dámelo, papi! Me queda un minion, tío Van a subir ellos antes Estoy muy muerto Por el Ignite, tío Ese fucking level 3, tío ¡Ah! Preferencia Me ha matado la Tristana, tío Que un lucky Que un lucky todo, tío Ha subido de nivel antes Y ya... Ya no me la he podido quitar de encima Vale, NP NP Voy a intentar darle la vuelta, va Ahí hay un gankeazo en el medio Gankeazo en el medio ¡Hola, el diablo! What the fuck El rexay 3, 0, tío ¡Wow! Si viene a bot y me da una kill ¡Dios! Madre mía Madre mía Ha fallado eso, ¿vale? Ha sido fallo mío Por quedarme overextend Sabiendo que iba a subir antes Ha faltado un minion, tío O haber tenido mana Y haber pusheado yo Y, en fin Cosas que pasan, gente Voy a fresearlo aquí Eh... No creo que venga con el espadón Pero sí con el pico Bueno, ha sido first blood Se ha llevado 300 más El oro Yo tenía unos 400 Y le sacaba un poco de farm Bueno, no Al final no le sacaba farm Así que En torno a 800 O así Tendría de oro Con lo cual Espadón no le he dado ¡Eh! Hermano No puedo ir, tío Porque mira todo lo que hay aquí, gente ¡Wow! De todas formas supongo que será ¡Oops! ¿Aquí? ¿Aquí? Está tardando muchísimo, eh Esta señora, tío Vale, como he dicho Vendría con pico Pico y dos galletas ¡Galletas! Mucha suerte Tenemos Sin need, eh Se ha pongo tan poco Muy Muy tontidonti Así que No es nada No es nada Ya que con la maestría Igual que yo Se cura Claro que sí ¡Cruk! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Aquí! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¿En serio? Tío, es que no me lo puedo creer Si es que tenemos muy mala suerte, tío ¡Wow! ¡Wow! No me lo creo, tío No me lo creo Que no lo haya matado, tío ¡Vamos! ¡Te la marcas, tío! ¡Ah, fuck! ¡The police! Vamos a perder una minion wave aquí Interesante Pues no, no la va a perder Se quedan aquí Fucking disracken, tío ¡Epa! ¡Ah, que tiene pinky! Vale, vale, vale ¡Wow! ¿Cómo vale la galleta, sabes? Pero, joder, no vean Realmente yo también estoy full ya Creo que le puedo dar la vuelta A la situación, gente Vale, por... Me ha regalado maná, ¿sabes qué? Pues gracias, amigo Gracias a ti Os voy a dedicar un rico chat Aquí, muy rico Y op Vale, bien Bueno, si cada vez que se acerca La pena es que me ha dado esa Q, tío Si me hubiese dado esa Q Si cada vez que se acerca Le pego un raspazo Me sale worth it Que no sé dónde puede estar el de este, tío El señor cacas del Warwick No veas, chaval El Rek'Sai, tío Y no, ni, 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 no, ni Su ulti puede ser más determinante que la mía Y van a subir antes O no, pues no La ulti de Tristar es más determinante Que la de Civil A priori Qué buena, tío Oh, la ha cortado la E No me jodas Me he quedado sin maná, tío Y reseté al short Me ha tirado el Ignite, tío No lo he hecho yo nada bien, tío Nada bien Nada bien, nada bien, nada bien Oh, Dios Estoy manqueando muchísimo esta partida, eh Oh, oh Viene Warwick, viene Warwick Viene Warwick Mira Warwick, míralo ¿Salta? Se la ha liado, eh Se la ha liado, va con madre mía, chaval No llego, visión No llego, what the fuck Oh, oh, yes Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, gente Ahora sí Ahora sí, joder Madre mía, pedazo de play, chaval Pedazo de play, chaval Wow Baku, pero no vamos a hacer esto, tío Baku, estoy grabando para YouTube Te la acabas de sacar muy duramente Madre mía, pedazo de play, tío Con el de este, con el 3 Es su fucking main Impresionante Impresionante, tío Se la ha sacado bastísimo No creo que se tire, si se tira Tengo Tengo esto, como es Oh, ahora ya sí puede tirarse Tinter, nothing Vale No, no tengo maná No tengo maná No tengo maná realmente No tengo maná, tengo rojo Tengo dos mil de oro, tío Ahora sí Tengo doble primera torre Wow Amazing, gente Ahora sí que nos hemos recuperado Ya he dicho desde el principio que le podía dar la situación Ya, y todo se ha iniciado en un ganqueo de ellos, eh Ha venido Warwick La ha hecho escandalosamente bien Ha tanqueado un torretazo, diría que Rakan Y ahí he podido meter daño Aplicar daño Porque realmente la Poppy luego ha llegado para rematar a Tristana Creo que ha matado Pero nosotros hemos hecho la doble Básicamente entre el 3 Y yo Y, bueno, ha sido impresionable Impresionable, gente What the fuck ¿Qué está Warwick aquí? Ahí está el Raque, tío, gente Eso hay que pillarlo Mis princesitos Lo eres Dos Wow, 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 wow Lo gastan todo, eh Lo gastan todo de Disengage Lo gastan todo de Disengage Vamos, vamos a ayudar aquí, eh Cojo Venga, ya, wow Venga, ya, wow Eso es una putada muy grande Realmente no me interesa eso Me interesa esto Están aquí Están ahí 100% seguro Ya que se ha quedado Warwick vivo Están prácticamente todos vivos Y saben que Yo estaba en la caca Y... Vale, están ahí Wow, pues le queda mucha vida, eh Le queda muchísima vida al Draque, eh Si le incordia y tal Llegamos, eh ¿Podemos llegar? No, no sé El muro de tarilla, eh Muro de tarilla Oh, wow, la han enganchado, eh La han enganchado, la han enganchado, eh Nice Una aquí Bueno, no está mal Dentro de lo que cabe No está nada mal, gente No está nada mal Oh, sigue ahí el Rakan, ¿sabes? Pom 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 Poro 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 Pues vale Ha sido un poco intimidatorio Me hace falta el oro para la secadora de esencia Sibir gasta un maná bestial Lo recompone con la E Pero si no tienes opción Oh, Dios, el mío Se me pasó, wey NP Si no puedes reponerlo Eh Lo pasa, lo pasa francamente mal Vamos a Aquí, vamos aquí, vamos aquí Vamos a hacer un gankeo máximo Vamos a hacer un gankeo máximo, gente De Maximus Power Oh, Dios No le he dado, tío Uh No me lo puedo creer Lo mata Bueno, fantástico, tío Se escapaba ya Ganchazo muerte, ¿sabes? Aseguramos Aseguramos Asistencia Estoy casi sin maná Estoy regenerando Oh, Dios, chaval ¿Qué hace este señor, tío? Oh, flash Que lo tiene todavía, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, no tengo maná Joder, no tengo maná, tío Necesito la segadora ya, tío Rack and flash Está pasando mucho a sus lukees Y vamos a ir ahora Y vamos a ir ahora por el puñal de static Déjame, no, hermano Déjame verlo, hermano Yuhu Voy a pillar esto Sería uno menos Eh No me jodas, tío Wow, what the fuck Oh, al diablo El ganchazo del señor El ganchazo del señor, gente Wow Podría haberse quedado aquí puseando Vaya ganchazo, chaval Ha sido un ganchazo, tío Wow Fijaos el KDA que lleva, eh Va KDA 6 Vamos Vamos Ahí Ahí No, voy a ver si está el rojo, eh Aunque esto ya es risky Esto es muy risky, pero No está Un luke, un luke, un luke, un luke, un luke, un luke Vamos a sacar la minion wave de bot Y ya terminaremos preferencia Voy a termino botas Y Vamos pegando Eres un stomp, chaval Wow Wow, pero impresionante Impresionante La popi va a overfit También Nice Nice Nice, nice Ya tengo mucho oro Tendría para fervor Pero voy a terminar las botas Voy a pusear esta minion wave También Ahí 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 Y la última Ahí Ahí está La única pena El único pero Que podemos ponerle al game Ahora mismo Es que No hemos pillado el drag Infernal Ellos juegan con la baza De ese drag Infernal Luego bailarín También es otra alternativa Pillar bailarín Con Con Civil A mí personalmente Me gusta más El El de este Oh Loli Lo conocen Chaval Todos españoles Lul Oh Oh goodness Tiro Rir 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 Tirit Tirito Nice 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 Bien Vamos a farmearnos esto Vale, el gordo que le den por culo, ¿sabes? Que lo pille el rex ahí Vale Van a las cazadas Uh, wow Ahí ha sido muy rápido el Rakan A ver, saben que andamos por aquí Llevo mucho farmeo, ¿eh? Ahora sí que la popi me saca uno Pero tampoco yo que sé La chaval Wow, chaval Wow, chaval Vaya predicted gancho, chaval Se la está marcando MVP total, chaval MVP total Voy Voy, 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 voy Vale No me jodas, tío Que no llegó Yes Sí, por favor Nice Esto lo podemos hacer easy Estoy sin mana, pero no problemo A ver si salta un crítico Y Y regeneration For the mana Vamos a meterlo ahí 10 de oro extra He pillado el rojo Matado al que tenía el bufo Así que genius Oh, me murió Falta un pelín de daño, ¿eh? Falta tener el static Y el filo infinito Ya es GL Tal cual está la partida Es GL total, ¿eh? Ya os lo digo yo Ya habéis visto He intentado salvar No sé quién se ha muerto No sé quién se ha muerto Realmente Lo, lo, le ma Le maísimo Ay, Dios mío Que le van Ay, Dios mío Que le van a la tarilla, loco Madre mía Voy a ver Voy a ver Porque le están rayando la cabeza, tío Lol Ah Va a comer Oh, Dios mío Por estar escribiendo los Parker, ¿eh? Se están muriendo Ay, Dios mío Oh, el diablo Venga ya, tío Wow, 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 wow Oh, el crítico La engancha Oh, tomar por culo Reseteo de auto-attack, hermano Venga ya, tío Oh, qué buena, chaval El quiteo, el quiteo, el quiteo, el quiteo máximo No Fucking disqueco, tío Vale, vale, vale It's worth it It's worth it It's worth it It's worth it Lo que pasa Lo que pasa es que estaba full AP, tío Me quedaba nada y menos Me hubiesen partido la cara, tío Me hubiesen partido la fucking jeta, tío Venga, let's go A full, a full AP La tristana Llevan aquí Tampoco Tampoco es nada del otro mundo Ahora mismo Yo creo que vamos bastante Power 8 That floppy loco La que se está montando aquí, gente La que se está montando aquí, gente Claro, es que llego Cuando llego ya estamos en inferioridad Y eso no mola, tío Eso no mola nada Se va a morir No veas No me jodas, tío Fucking R todavía la tenía, tío Wow Nope Uf Vamos a intentar chaparle la torre No tiene R Vaya que me he pegado la torre Por lo menos, ¿sabes? Pin Se tira, ¿eh? Se tira, se tira No, no se va a tirar Oh, la han enganchado, ¿eh? Que no me jodas, tío Muérete ya Muérete, por el amor de Dios Cáete, torre de mierda Uh De va World with the caca Es a mi super, coño Eh, viene, viene, viene Viene el caco este Uh Uh, Dios Si lo engancha, chaval Le partimos la cara, ¿eh? Que tenía la Q Fíjate ahí Ahí está Tengo mucha vida, ¿eh? En verdad Tengo vida, tengo maná Tengo daño, ¿eh? Tengo, tengo cositas Tengo bastantes cositas Voy aquí Tenemos un drake de agua Que nos está haciendo Que nos curemos también Así que nice No sé si me lo dejará Ahora mi game Sí, parece que sí Dios, fijaos los críticos ya, ¿eh? Ha sido pillada el static y GL Uop Uop, uop, uop Tengo R O STP O tienen ahí visión O wow No, tío Me ha evitado todo el daño Wow Nice Destrucción Se la tanquea como quiere Ja, 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 ja Bueno Bueno el dañito, ¿eh, gente? Bueno el dañito Fue muy rico que está, ¿eh? Está muerta Muertísima Se veía Muy bien, gente Muy bien El eco Y el Destruy, gente Destruy Well played Really well played Oh Lol El diablo El diablo El diablo El diablo Yes Cuchilla boomerang For the win For the, for the win Un azor, vale Venga, un azor Vamos a meter un war ahí Por lo que pueda pasar Pero la partida La tenemos súper encarregada Pero súper Wow Vaya KDA, ¿eh? 19 KDA perfect Me he mitigado ahí un poquitín Se acaba ya, tío O sea Nice Se oye por el infernal La tristana Ya tenemos el filo, ¿eh? Ah, pues no, no Esta ahí Fijaos el power spike Que acabo de pegar Tenía secadora de esencia Vuelvo a base Me pillo el filo De una, gente Wow Ahora mismo Eh Con una front lane Como puede ser El 3 Poppy Es GL No, no No necesitamos Ni el smite Vamos a la bot lane Vamos a la bot lane Ellos tienen que defender Tenemos Nashor Mirad las minion waves Que hay Se junta otra Tenemos dos minion waves Aquí Así que mirad Wow Pi, 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 pi Diría que se ha tirado ya la R Incluso el cuerpo Podría ser Wow El presidente, ¿sabes? Oh Oh La Lol, 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 lol La penta Le ojo La penta Mi penta, tío Mi penta ¿Dónde está? Vaya pedazo de pussy, tío Wow Fuck mi penta gunplant, tío Fuck mi penta, tío No, venga ya What the fuck, tío ¿Qué hace, tío? Clemaísimo Enjoy for the life, chaval Ay, Dios mío El ojo de penta, el loco Pues nada, chicos Esto ha sido todo Espero que os lo hayáis disfrutado Y que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video